Cláudia con el coche de línea. Mira dónde están ahí. No necesite de buena idea, la redvolle. Esto no puede actuar. Si te gusta de esta descanso. Fue un pequeño, es un pequeño, un pequeño. De esta forma, tenemos un pequeño. Es un pequeño. ¿Los han perdido? Guarden. Lo vamos a hacer. Gracias por ver el video.